¡Super Porky! ¡Y esto! ¡Esto no se vale! Los Econ no se deben de meter, por eso el profesor Ray Mendoza, el comisionado en turno, va a darle los pormenores para que no entre en esa lucha. Entre tanto el dramatismo sigue, mancha sanguinolenta sobre la cara de Porky, ambiente feroz en esta arena México-Catedral. Los Econ están ahí como fuerzas vivas y después Porky arremete, Porky se para por primera vez en el cuadro de batalla, Porky se trompica, o mejor dicho, Chucho dos mismo trompica. Y ve nada más cómo lo lleva este que es el trailer asesino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para eso me gustaban los rudos, por Dios! ¡Es increíble! ¡Hay indignación de la gente! Te concedo razón, doctor, hay indignación, pero finalmente Marcus ha ganado esta primera caída. ¡Están en cuenta!